Hola, muy buenas, apasionado, amante de la naturaleza y de la montaña. ¿Cómo estás? Lo primero, muchísimas gracias por haber llegado, por haberte suscrito, por querer recibir esta información que te voy a dar en esta suscripción a través de este recorrido que vas a vivir estos días conmigo, acompañándote en todo este proceso. Muchísimas gracias, espero que disfrutes de todo esto, que nos acompañes durante mucho tiempo y que puedas, bueno, pues acompañarnos en otras cosas, aparte de en este primer inicio de camino que has hecho. Bueno, mi nombre es Juan Diego Simón, por si no me conocías, soy creador de este proyecto, jdesimonguide.com, soy formador de coordinadores de viaje dentro de la Academia de Coordinadores de Viaje, la primera formación exclusiva para coordinadores, y aparte, bueno, también dueño o creador de Sumi Challenge Club, esta camiseta que ves aquí, que es un club donde entrenamos a gente que quiere alcanzar grandes montañas o, bueno, o realizar trekkings de largas distancias, pero que todavía no están en forma para ello, ¿no? Hacemos un proceso de entrenamiento y los preparamos para que lleguen a esas montañas con las que siempre han soñado. Bueno, aparte tengo otros proyectos y otros modelos digitales, pero bueno, no era el caso, ahora mismo estamos con esto, y quiero contarte mi historia, quiero que sepas por qué he llegado hasta donde estoy, por qué hago lo que hago, por qué me convertí en guía de montaña para crear jdesimonguide y hacer, pues bueno, estas rutas que hago, estos viajes, estas cosas increíbles, y que conozcas un poco mi, bueno, mi versión, ¿no? O sea, por qué he llegado aquí, a ver si conectas conmigo o no, y creo que es importante que empecemos por aquí. Bueno, voy a empezar por el principio desde muy pequeñito, ¿vale? Yo soy nacido en Madrid, ¿de acuerdo? En España, por si me estás viendo de Latinoamérica o de todo su país, y bueno, crecí allí, ¿no? Y tuve una infancia, la verdad que durante siete años, muy conectada con la naturaleza. A mi abuelo le encantaba la pesca, le encantaba llevarnos a la montaña y a sitios donde había lagos y demás para pescar, y ya desde muy pequeñito me vinculé con la naturaleza, con esa conexión con la tierra y con la vida. A los siete años nos mudamos a Apurias, que es una pedanía que está en Lorca, la región de Murcia, ahora mismo es donde estoy, y bueno, ahí viví otros siete años de mi vida en pleno campo, así como en medio de la nada, con casas perdidas, y pasé como siete años muy cruciales, ¿no? Desde los siete hasta los catorce, que fueron como esos que me marcaron, ¿no? Fíjate que acabé harto de la huerta, de ayudar a mi padre a cultivar, a mover tierra, a hacer cosas, pero pasé muchos años súper feliz, que nos íbamos con los colegas, cogíamos las bicis, y nos íbamos a la montaña, a las sierras que teníamos allí delante, y hacíamos todo esto que hace ahora el Fran de la jungla, ¿no? Bueno, que lleva haciendo ya un tiempo, ¿no? Esto de irnos a coger animales para verlos, para tenerlos, para volverlos a asustar, o simplemente por el hecho de la emoción y la adrenalina de perseguir un animal y cogerlo. Llegamos a coger, bueno, yo he llevado a mi casa sapos, serpientes, tortugas, yo qué sé, aves de todo tipo, conejos, no sé, lo que se te pueda ocurrir, insectos, arañas, escarabajos, de todo, tenía a mi madre cagada, sobre todo con las serpientes, porque ella le tiene pánico a las serpientes, tiene una fobia terrible por las serpientes, y cada vez que le llegaba con las serpientes, era como plan de, ¡no! ¡Saca eso, dale! Y se acojonaba, ¿no? Y la verdad que fue súper bonito, o sea, no hacía todas las cosas como muy bien, no era muy ético, porque cogía a los animales, los sacaba de su entorno y demás, pero claro, yo tenía 13 años, nadie que me enseñase esas cosas, lo aprendía de estar ahí, en la naturaleza, y no entendía muy bien qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? No hay tanta educación como ahora respecto a esto, ¿no? O lo que se trata de inculcar. Estas cosas las he ido aprendiendo por el camino. Y, bueno, después me fui a Lorca a vivir, ¿no? Ya en esa época de adolescencia, desde los 14 hasta los 21 años que me vine aquí a Murcia, al entorno de, o sea, lo que es capital, y, bueno, ahí viví como un proceso de cambio, de transformación, ¿no? Esa adolescencia más rebelde, más de querer, bueno, más sacan berrillo, más tal, ya salir de la naturaleza. Empecé con el mundo del BMX y el freestyle, ¿vale? Esto de las bici acrobáticas y demás. Y la verdad que fue un proceso, una etapa muy bonita de mi vida, ¿no? O sea, no me arrepiento de nada, a pesar de las lesiones en las rodillas que tengo que me han dejado reventado, pero no me arrepiento de nada porque conocía personas mágicas, aprendí a salir de mi zona de conformas todavía, ¿no? Esos momentos adrenalínicos en los que te tienes que poner boca abajo para hacer un backflip, o hacer trucos y acrobacias a dos, tres metros de altitud, volando en el aire para caer en una rampa, te ayudan a replantearte cosas tuyas mismas, ¿no? En plan de, bueno, a vivir en el momento presente, a hacer visualizaciones de futuro positivas, ¿no? Como que quieres hacer el truco, esa acrobacia. Y todo eso me ha llevado a un aprendizaje que años después lo he ido analizando, me he ido dando cuenta de, joder, ¿no? Todo lo que he aprendido y a la hora de enseñar o trabajar con chavales, yo me dedicaba también a dar clases a chavales, a entrenar a críos, les ayudaba muchísimo en todo el proceso porque realmente, bueno, son cosas que ahora mismo, a día de hoy hago, visualizarme en futuro, en lo que quiero conseguir y no en lo que no quiero conseguir. Dejo a un lado los miedos, todas esas inseguridades, las trato de aparcar, las dejo ahí, vale, están ahí, camino con ellas, las sé que están, pero no les doy prioridad, ¿no? Yo visualizo realmente lo que quiero conseguir. Si quiero subir una montaña, me visualizo haciéndolo, me visualizo todo el proceso que tengo que hacer para llegar a eso y a nivel de negocios igual, a nivel de la vida igual y todo eso, fíjate que lo aprendí aquí, pero no me di cuenta después, hasta bastante después. Y bueno, nada, todo un proceso así de vida y tal, de 21 años, 22, hasta los, como los 30 años, así que me dejé ya el BBX, ya por lesiones, porque ya no podía más, a nivel físico, mi cuerpo ya estaba bastante jodido. Ya unos años antes, ya estaba bastante frustrado con mi trabajo, pero ya, bueno, he sido siempre muy cambiante, ¿no? No encontraba nunca mi vocación, ¿no? Yo me hice, era electricista, luego estudié energía solar, fotovoltaica y eólica, dada la situación del país, pues vi que eso no tenía sentido por los inconvenientes, ¿no? Que hay a la hora de todo lo que es lo renovable, frustrado, ¿no? Me dediqué a trabajar con chavales, en excursiones, en ocio de tiempo libre, luego con el mundo de la discapacidad, ¿no? He trabajado mucho con chavales con trastornos de conducta, de hoy lo sigo haciendo, ¿no? Es algo que todavía me demandan los padres, trabajo de manera privada ya, como, bueno, modificador de conducta, se podría decir, no tengo formación, solamente experiencia, ¿no? He trabajado muchos años en asociaciones, en colegios de autista, como monitor y demás, y entonces se me ha reconocido como que tengo grandes cualidades y grandes dotes para manejar a los chavales y llevarlos al camino que, bueno, más sensato, más coherente, menos agresivo y demás, y todo esto también me ha llevado a un aprendizaje, ¿no? El trabajar con chavales, el trabajar con personas, esos procesos de cambio de emociones, de estar picos súper feliz, luego súper enfadado, luego súper triste, ¿no? Es como todo un proceso que me ha llevado a todo un aprendizaje y, bueno, y entre todo ese camino me daba cuenta de que no tenía como muchas aspiraciones de ascender, ¿no? De los sitios que trabajaba, trabajaba como cuidador, tenía un contrato de cuidador dado a mi formación, pues no me podía contratar como algo más y como nunca he sido muy dado a las universidades, no me gustan, no me gustan, básicamente, no he estudiado nunca, nunca, ninguna carrera, solamente grados medios, pues bueno, busqué esa manera de, yo quería viajar, ¿no? Yo tenía ese sueño de que quería viajar, dar la vuelta al mundo, vivir viajando, ¿no? Hacer todas esas cosas que ya iba viendo, ¿no? En bloggers, en personas que hacían estas cositas y claro, y buscaba ese modo, claro, mi sueldo no era muy alto, no podía hacer grandes viajes, no podía ir a donde eran mis sueños, ¿no? A Nepal, a Perú, a yo que sé, a lugares, Asia, pasarme un mes, dos meses, era como muy, es muy complicado cuando tienes un sueldo de 600 a 800 euros, ¿no? Es bastante difícil, aquí en España, ¿no? por lo menos y bueno, al final me di cuenta de que lo que más me gustaba eran la naturaleza, la montaña, los animales, dado que ya no me podía dedicar al BMX por las rodillas, que lo hice a nivel profesional, era algo que yo sabía que me gustaba y entonces empecé a investigar y me encontré con la formación de guías de montaña, esta formación que yo, desde mi perspectiva, era como un plan de joder, qué guay si me pudiese dedicar a llevar a grupos por la montaña, por la naturaleza, y encima de todo me pagasen por ello, sería como un plan estoy en un entorno que me gusta y encima de todo me están pagando por ello. Bueno, ahí me formé como guía de montaña, tardé dos años y medio por ciertos motivos de falta de alumnos dentro de la formación y bueno, al final terminé formándome, me gasté como 3.000 euros en esa formación, entre materiales, la formación en sí, los viajes, irnos a Benasca y demás y bueno, ahí que fue todo un proceso de aprendizaje también, me di cuenta de la importancia de ser un buen líder, de ser un guía, de más, pero ahí no termino todo porque todavía tenía que ponerme a trabajar yo como guía y bueno, fue también todo un proceso, yo pasé un año entero guiando actividades por aquí, por Murcia, moviéndolo con mi propio proyecto, JDSMonguide, hice bastantes actividades, muchas gratuitas para que la gente me conociese, para yo ir rodando, para que, bueno, para tener un feedback de las personas y sobre todo porque al principio es como, bueno, quieres cobrar, pero no es fácil trabajar con personas, no es fácil llevar un grupo, no es fácil que todo el mundo esté contento y no es fácil ser un buen líder, es un aprendizaje brutal que aprendí en todo ese año y luego al año siguiente, en 2019, me puse con hacer viajes, decidí lanzar dos viajes a modo de prueba, uno a Marruecos y otro a Nepal, que eran dos sitios a los que quería ir y la verdad que fue todo un proceso de aprendizaje dado que, bueno, el primer viaje fue súper bien, un grupo fantástico, una selección de viajeros maravillosa y éramos siete en el grupo, seis o siete, seis y yo éramos, no, perdón, seis en total conmigo y luego realicé otro viaje más impaciente, más con ganas de hacerlo, con ganas de ir a ese sitio, era Nepal, hacer un viaje a la zona de la Napurna, no en la Napurna en sí, quería hacer algo alternativo, que hubiese menos gente, que estuviese menos masificado y, bueno, siempre estos viajes con esta filosofía de ayudar en la economía local, que la gente esté bien pagada, que haya transparencia en los precios, no vendo paquetes, no hago esto que hacen las agencias para que así siempre conozca al viajero dónde va su dinero, pero ahí cometí un gran error y fue el primero la selección de los viajeros, no elegí bien a los viajeros que viniesen conmigo a ese viaje y la segunda elección fue querer disfrutar con ellos, me pasé de amigo y no puse una barrera clara entre mi responsabilidad como coordinador del viaje, como guía, aunque llamamos guías nepalí, teníamos tres guías dentro del viaje, no puse ese rol como más fuerte de líder y eso me llevó a cometer errores que me llevaron también a un aprendizaje, también he aprendido que los errores hay que vivirlos y hay que recibirlos con los brazos abiertos y de ahí sacar ese aprendizaje y aprendí muchísimo en ese viaje, de hecho hice devoluciones a la gente que no estaba contenta del todo, llegamos a un acuerdo y devolví parte del dinero porque yo quería gente feliz y no quería evitar como malos rollos y demás y eso todavía a pesar de quedarme a cero en la cuenta me llevó un aprendizaje increíble fue brutal aceptarlo y recibirlo y agradecerlo todo ese aprendizaje con lo cual me ayudó también a más en mí a ser un mejor líder durante el 2020 excepto el tiempo de la pandemia a todas las actividades de montaña enfocarlas de otro modo y dirigirlas de un modo más consciente más seguro con un compromiso muchísimo mayor y la verdad que he creado de hecho este año un grupo de senderismo que funciona genial siempre que saco una actividad tengo gente para las actividades y creo que he cambiado me he vuelto más polar a la hora de con mi propia personalidad antes quería agradar a todo el mundo ahora no ahora me da igual si te caigo bien o si no simplemente quiero ser como soy no quiero agradar a todos y tener como diferentes caras en función de la persona entonces eso eso me hacía también pues no empatizar con muchas personas y generar ese ese conflicto a veces y bueno la verdad que es genial con todo esto porque bueno me reinventé lancé la academia de coordinadores de viaje con todo esto de la pandemia tuve que cancelar todos los viajes devolver dinero y demás y lancé esta academia de coordinadores en la que se formaron los primeros 18 coordinadores de viaje la verdad que ha sido un éxito rotundo ha sido fantástico volveremos a lanzar cada seis meses o cada siete meses esta formación porque la verdad que súper potente dado que no hay nada similar y yo puedo aportar todo mi aprendizaje toda mi experiencia esto es contenido sacado de aquí todo de mi cabeza prácticamente y con bueno una amplia formación es increíble la verdad es fantástico lo que he vivido como mentor como profesor dentro de esta formación como los alumnos y nada ahí seguimos tratando de ahora sacamos Sumi Challenge Club ese club de entrenamiento que bueno que de repente entraron 15 mujeres y ahí las estamos entrenando cada día sigue creciendo ese club y hacemos quedadas cada dos meses donde nos vemos ponemos a prueba todo ese entrenamiento que hemos hecho hacemos viajes juntos y la verdad que es súper bonito la experiencia que se crea tanto con la formación de la academia con los viajes que hacemos con los propios entrenamientos del club y con todo el proceso como tú que acabas de llegar aquí que me estás viendo que me estás leyendo y que puede ser que dentro de X tiempo estés o viajando conmigo o entres al club o entres a formarte como coordinador o coordinadora de viajes y sea un proceso de aprendizaje súper chulo y súper bonito acompañándote con todo esto y bueno ese digamos que ha sido como todo mi proceso con muchos errores en mi vida con muchos éxitos por otro lado con fracasos y aprendizajes que es como lo más importante querer aceptar todos esos fracasos he aprendido que sin fracasos no hay éxito o no aprendes las personas que siempre están como siempre se les está adulando y halagando pues al final como que no aprenden de los errores que pueden cometer y yo ahora por ejemplo recibo con los brazos abiertos todas las críticas siempre busco las críticas negativas porque son las que me ayudan a seguir creciendo y hacer que todo lo que saco sean programas de bueno tanto formativos como entrenamientos como los viajes sean muchísimo más acuerdos a lo que estás buscando dentro de dentro de J.S. Munguide o dentro de aquí donde estás ahora así que bueno espero que te guste que nos acompañes en todo este proceso porque la verdad que está siendo súper bonito en estos años que llevo de emprendimiento y disfrutando mucho tanto con los clientes en los viajes en las rutas y en las sesiones online que hacemos porque la verdad que es fantástico conocer a personas y cuando conoces a gente afín a ti que conecta contigo que tienes esas sensaciones de ostras es como mi media naranja ¿no? esa persona con la que conectas tanto que al final es bueno es súper bonito la verdad y sé que si has llegado hasta aquí es porque tu proceso será similar al mío es posible que tu trabajo no te guste es posible que quieras alcanzar montañas con las que no no consigues alcanzar como me pasaba a mí cuando cuando me bueno hice mi primera ruta de invernal al Mulacenia y fue cuando decidí realmente que quería dedicarme a a ser guía de montaña ¿no? a experimentar esas sensaciones que con los guías que me estaban guiando a mí en ese momento y vivir todo este proceso va a ser súper bonito y súper mágico así que nada simplemente agradecerte que estés aquí y de nuevo bienvenido o bienvenida a J. de Simón Guide a este proyecto de formación de viajes de aventuras de entrenamientos y de un proceso de la vida súper bonito con valores muy bueno de ¿qué te diría yo? humildad empatía respeto hacia las personas tolerancia con las culturas y bueno todo esto que creo que hace al final como un mundo mejor el compartir con los demás el aprender de los demás y el dejarnos el ego a un lado y disfrutar todo el momento presente que estamos viviendo ahora y olvidarnos de bueno pues de ir corriendo siempre de un lado a otro con prisas que no nos llevan al final a ningún lado y las que nos dejamos pasar el tiempo y cuando echamos una vista atrás decimos ostras todo lo que he vivido y realmente no lo he disfrutado con esencia así que nada esta ha sido mi introducción para que me conocieses para que me conocieses mi proceso y sepas quién soy y cómo he llegado hasta aquí hasta este momento en esta silla sentado en esta casa en la huerta que vivo y y nada más simplemente esto nos vemos en los siguientes emails recibirás ahora después otro email de bueno con un regalo con un agradecimiento con algo dependiendo de en donde te hayas suscrito y y espero que bueno si te apetece escribirme puedes contestar este mismo email respondiéndome contándome tu historia quién eres me encantará escucharte y conocerte tener en cuenta que siempre leo todos los emails que me llegan y y a los que realmente se merecen una una respuesta o que necesitan como que les conteste hasta les contesto ¿no? o sea me molesto en en pararme un rato en responder esos emails y si realmente es como bueno me cuentas tu historia y y para compartirla conmigo y y no y no percibo en tu mensaje de que necesitas una respuesta pues bueno pues no te contestaré pero pero simplemente por el hecho de que no esperas esa respuesta pero realmente si quieres que te conteste ponme lo quiero que me contestes ¿vale? y y a mi me encantará responderte ¿no? ya te digo que leo todos los emails para conoceros para saber quién eres sois y y disfrutar también de de tu camino que se que va acompañado junto al mío ya sea leyendo los emails o o o más cercano en cualquier formación viaje o lo que sea ¿vale? así que nada te mando un fuerte abrazo un beso y seguimos viéndonos aquí en jdesimunguide.com hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!